Gracias, Amado, Julio, Francia, el equipo de producción, gracias a la gente que nos ve. Miren, el miércoles 24 de junio de este mismo año, yo decía y advertía, estamos hablando de hace un mes prácticamente, que el año escolar, ese no era el tema de momento, que el año escolar no debe iniciar, no debía, en ese momento decía no debía iniciar porque las condiciones no están dadas. En ese momento yo planteaba que no se podía, hablando de un mes atrás, no se podía la clase presencial por el peligro que representa el contacto físico de los niños, que es imposible evitarlo, una vez estén en un solo lugar, en un mismo lugar. También dije que es imposible en la República Dominicana la clase virtual, porque primero las condiciones aún no están dadas para un sector, hay niños que sí, pero tomando en cuenta que los padres van a estar en la casa, no van a estar en la casa, la mayoría de ellos van a estar trabajando, ¿quién va a recibir la docencia de ese niño a través de un dispositivo? El niño, ¿quién le va a dar seguimiento? La trabajadora. Entonces son de los datos que hay que tomar en cuenta para el inicio del año escolar. Ese mismo día, el 24 de junio, yo le hacía la sugerencia al Ministerio de Educación, fíjense que no habían pasado las elecciones, que había que suspender, había que posponer el año escolar para enero próximo, si hay las condiciones. Ahora, esta semana es el tema de debate. Y vuelvo a decirle a Educación, vemos que el Ministro está haciendo consultas, importante esto que haga consultas, pero la decisión más lógica de esto es que se posponga el año escolar, por más que le busquen la vuelta, súmelo, réptelo, multiplíquelo, divídalo y le va a dar el mismo resultado. No hay condiciones, ni de una forma, ni de la otra. Porque la educación semipresencial, yo que estudié una carrera semipresencial, sé lo difícil que es hasta para los adultos. Eso no está diseñado para niños, está diseñado para adultos. Y vengo de una institución que es la pionera en la educación a distancia y ellos saben cómo se maneja eso. Saben lo difícil que es tú sentarte, ¿verdad? Y tú tener que auto-enseñarte. Porque no es lo mismo cuando el maestro está presente y te dice, mira, atiende, fulano, sácate el chicle de la boca, oigan ustedes dos, déjenme. No es lo mismo a cuando tú estás en tu casa, que te paras, que dejas el teléfono, que dejas la computadora, va a la nevera, o que vino la hermanita y te paraste y te fuiste. No es lo mismo. Se lo estoy advirtiendo, así como le advertí, en el 28 de enero que había que cerrar el país y no me hicieron caso. Igual como que advertí que había que, en la cuestión electoral, había que repensarlo, las elecciones, no me hicieron caso, es posible que paguemos caro ese precio. Pero bien, esas son ya harinas de otro costado. Mi recomendación para el Ministerio de Educación, pospongan el año escolar, porque de una forma no se puede por el peligro del contagio y por otra forma no se puede porque una gran parte, un gran porcentaje de los estudiantes se quedaría sin la enseñanza y eso viola el derecho a la educación. Porque hay muchísimos niños que no tienen acceso a internet, que supongo ustedes que tengan una computadora, no saben usarla. Y segundo, las condiciones de la vivienda, del hogar, si hay luz, si no hay luz, el uso que se le va a dar al dispositivo. Y por tanto, creo, el internet, el seguimiento, que es lo más importante, porque supongo que tú le pongas internet a todos los niños, que va a ser imposible, ponérselo a todos. El seguimiento de ese niño, ¿quién va a recibir realmente esas clases? Y el seguimiento, ¿verdad? Diario. ¿Por qué no van a estar en el colegio? Ni en la escuela. Y además, en ese mismo tema, lo de los colegios privados, educación, el Ministerio de Educación, tiene que intervenir los colegios con relación al pago. No es posible que un colegio le diga a una gente que tiene que pagar la misma cantidad cuando realmente el niño no va a consumir algunos servicios que se dan, por ejemplo, como es el aula. Por ejemplo, lo de los conserjes, que no van a estar limpiando las aulas. Y todo lo demás. ¿Por qué es esto? Pero le están cobrando lo mismo. Sabemos que tienen que pagar el personal, que tienen que pagar los maestros, que tienen que pagar los… pero eso debería como que someterse a una investigación y que eso, el pago, debería ser regulado por el Ministerio de Educación independientemente de que los colegios sean privados. Ya veremos qué decisión toma. Desde ahora y desde el 24 de junio le vengo diciendo, no hay forma de iniciar el año escolar, ni presencial, ni semipresencial, ni de ninguna forma. Así que vamos a posponerlo. El mundo entero ha pospuesto todo. Si ustedes ven que las universidades, muchísima maestría y muchísima carrera no han iniciado siendo adultos… ¿Tú estás de acuerdo con la propuesta de Pelegrín Castillo, que se promueva el año sabático, pero con instrucción de lectura y de reintegración a la materia virtual? Mira, desde que él lo dijo, yo dije que estaba de acuerdo con él e incluso con el mismo… Convinicito. Convinicito, que dijo que mandar a los niños de manera semipresencial sería como tirar una bomba atómica en el país. ¿Qué pasa con eso? Educa, Educa con un tigraje ahí que ya decía Cito Gabin que lo que saben es sacarle cuarto al sistema educativo. ¿Cómo? Dicen ellos, claro, pero lo dijo Cito Gabin aquí, en la entrevista, que Educa lo que sabe es sacarle cuarto al sistema educativo. Provecho, provecho. Sí, ¿cuarto? No, provecho. Cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, ah no, es que si dejamos que los niños no vayan a este año, se van a malacostumbrar. Pues vuelve a acostumbrarlo. Porque ¿quién estaba acostumbrado, por ejemplo, a durar 24 horas los 7 días de la semana dentro de la casa? Nadie. Y nos acostumbramos. Entonces, no me voy a mí con ese cuento de que los niños se van a acostumbrar, se van a malacostumbrar, que luego va a haber… déjese de eso. Que primero está la vida y lo más importante es la educación. Y aquí hay dos derechos fundamentales he encontrados. Si mi hijo puede ir o tomar la clase virtual porque yo me pueda quedar en la casa o mi esposa. Pero ¿y lo del Barrio Azul? ¿Y lo de la Bajaba, que quizás no tienen acceso a internet? ¿Y lo de un lugar recóndido para allá de Villarriba? No, con tu allá en el gajo de la yuca. En el gajo de la yuca, sí mismo. O sea, le estamos violentando a esos niños el derecho al acceso a la educación. Y por tanto, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Pero no podría ser una solución que se haga un acuerdo con una empresa que rinde el servicio de internet con la finalidad de dotarlo a cada… Sí, claro. ¿Y quién le va a recibir la clase sencilla? Porque recuérdate que en el aula hay una solemnidad. ¿No es? Que el maestro es el que va dirigiendo. ¿Y en la casa quién dirige? Cuando los dos padres están trabajando. La trabajadora trapeando. Espérate, muchacho. No hay forma. Porque esa es otra. Ese momento de, por ejemplo, si va a durar dos o tres horas frente a un computador o frente a una tabla o a un teléfono, ¿quién va a supervisar que el niño atienda lo que se le esté enseñando? Y que el niño anote, por ejemplo. No hay forma. Hay que dejarse de eso y preparar la plataforma, entonces, para el año que viene y ver la posibilidad de si pueden ir presencial o tomar la clase semipresencial o virtual, que es muy difícil. La clase virtual es muy difícil y eso está diseñado para adultos. Porque, ¿qué pasa con el adulto? Te lo enseñan. Hay incluso una materia en la universidad, y lo voy a decir la UAPA. Es decir, requiere una cierta responsabilidad de quien lo está recibiendo. Claro, de la persona. Incluso los que estudiaron, por ejemplo, en UAPA, hay una materia especial para enseñarte a tomar clases virtuales. Una materia de instrucción. Sí, de instrucción que te dicen. Incluso toda la metodología te la enseñan y te dicen, si tú no pones de tu parte, yo, lamentablemente, tú no vas a aprender. ¿Y tú sabes cómo se llaman los maestros? Facilitadores, porque es autoaprendizaje. Tú tienes que bajarte o hallar la yuca tú mismo y cualquier cosa, preguntársela al profesor en el tiempo que ellos te dan. O sea, que es muy delicado. Mira, el sistema judicial tenía pautado para el 29, que todavía no se sabe si van a mantener la fecha o si van a cambiar producto de lo que ha pasado con el nuevo estado de emergencia. Ellos tenían planteado que para ciertas diligencias, diligencias administrativas, el asunto debía ser virtual y que para las audiencias las partes podían decidir si querían hacerlo virtual o presencial, precisamente para facilitar el tema de la muchísimas cosas. También podría hacerse en educación de que aquellos que puedan hacerlo vía virtual y aquellos que no puedan porque lo hagan vía presencial y se reduce el número con la finalidad de no perder el año. No sé qué te parece. Bueno, hay que estudiarlo, pero la recomendación que yo le doy es que pospongan eso y que cuando estén las condiciones de una forma o de la otra, ya se dice que es posible que en diciembre aparezca la vacuna, entonces vamos a esperar. Y en diciembre ya... Yo favorezco que se haga con todas las instituciones que tienen que ver con la materia, que se haga un gran foro para definir cómo es la mejor fórmula. Lo propuso el link diario, ya hay varias instituciones que han estado... Yo lo dije, que lo sumen, que lo resten, que lo dividen, que lo multipliquen, que hagan lo que quieran y le va a dar siempre el mismo resultado. Hay que posponerlo para cuando haya condiciones desde mi punto de vista. Ya veremos más a más adelante. ¿Qué tema me queda, Israel? Se me acabó el tiempo. Un minuto, miren. Bien, si tienen el link por ahí de lo de la ministra, fue titular de los principales diarios de la República Dominicana que la ministra de la Juventud fue condenada al pago de 6.7 millones de pesos por una deuda de la empresa. Creo que cuando uno entra al fondo del asunto se da cuenta, primero, que la condena, aunque fue a ella, no es de ella, el lío no es de ella, sino que ese contrato fue en el 2003, cuando era Jorge Minaya, el ministro de la Juventud. Señora, en el 2003, oigan eso, fue esa deuda y que la deuda no es de 6 millones, sino de 48, pero que la institución a la cual se le debe solamente pudo sustentar 6, lo que le indica a usted que hay un acto de corrupción terrible ahí. Porque, ¿cómo es posible? Oye, un instituto era un instituto que le daba becas a los jóvenes a través del ministerio y entonces la deuda se hizo de 48 millones. Por eso supone que esa institución hizo un contrato y dijo, mira, yo me voy a comprometer a darte 200 mil becas y tú me vas a pagar estos 48 millones, pero nada de eso aparece. No tienen nada, solamente pudieron justificar 6 millones, lo que significa que aparentemente hay un caso de corrupción terrible que debería ser investigado. Pero peor aún, Yerlán, la sentencia cuando tú la lees en el artículo 3 de la decisión, obviamente que en el dispositivo, toda sentencia de carácter administrativista procura atar la responsabilidad del incumbente, porque las instituciones no son entes, son de derechos públicos pero no tienen funcionabilidad a menos que no la motorice un incumbente, porque un edificio, una oficina no, por sí sola no es, sino que le indica que esta incumbente coloque en el presupuesto próximo del ministerio dichos fondos acatando una sentencia. Pero ¿qué resulta? Cuando tú hablas de la sentencia, tienes que alcanzar todos los niveles de persecución para poder tener el carácter de los juzgados, de donde ya tú no tengas otra vía. La cosa irrevocablemente juzgada. Y ahora apenas estamos en contencioso administrativo, que todavía estaría abierto la revisión, la constitucional. Y ella sale el 16. Y ella va a salir el 16. ¿Cómo pueden atar a una persona que está por función de simple remoción en un momento a que es la responsable solidaria? Porque la sentencia tampoco dice que es solidariamente. Bien. Vamos a una llamada a telefonía. Es una locura. Sí, una locura. Una pastada de abogados, yo dije. Adelante, buenos días. Buenos días. Adelante. Ustedes dicen que no se podían necesitar el método de Rata Santa María, los folletos de los alumnos, los de la casa y luego los ministros, pues se los recogerán y corrigirán la clase de los niños. El método que se utilizaba, ese método incluso se lo enseñan a uno en la universidad. Radio Santa María. Va dedicado, y es lo que yo explicaba, distinguida televidente, para personas adultas. Para un niño eso no funciona porque es que eso conlleva un nivel de atención, de responsabilidad y de interés del niño en el aprendizaje. Sistema andragógico. Sí, ese sistema realmente está diseñado para personas adultas, no para niños. Por eso es que nosotros estamos admitiendo que no funcionaría. Bien, gracias a la amiga televidente por la llamada y gracias a Yerian por su comentario.